Hola, camilistas. Como decía Camilo Blanes Cortés, la orquesta Alcatraz, su familia. Cuántos viajes, cuántos momentos, cuántos encuentros en la vida social de Camilo Blanes Cortés, Camilo VI. El artista, el compositor, el productor. Artistas, desde Ángela y Camilo VI hasta amigos conocidos. Camilo presentó los premios barceloneses y fue maestro de ceremonias. Y le dio barceloneses del año a Diego Armando Maradona y Joan Manuel Serrat. ¿Sabías que Camilo Blanes Cortés en el club de Raúl, en el EPE, Huelva, después de una actuación, llevó al presidente del fan club de Sevilla a Sevilla porque los padres de este señor pudieron llevarlo, pero no volvieron por él por causas personales. Y Camilo VI acertó llevar al presidente del fan club de Sevilla a su casa. Los primos, el sobrino de Camilo VI y el hijo. Los dos en alcohol. Los Blanes se han entendido. Los Blanes son familia. Superestar siempre lo sigo. La familia y amigos en la entrega del disco de oro por Camilo se han entendido. Artistas de todos los tiempos, Sara Montiel y muchos más adoraron al genio, al maestro, al único e irrepetible. Y nosotros llevamos nuestra pequeña piedra al gran muro de Camilistas. Todo Camilo. Porque nos gusta revivir el pasado. Vivir el presente y llevamos adelante el futuro. Lolita y Camilo momentos estelares en tu cara me suena. Julio y Camilo Camilo y Julio elegantes y los dos sinceros y amigos dentro y fuera del escenario. Bello y hermoso dos cantantes españoles estrechando sus latos y sus manos. Amistades y admiradores nunca le han faltado a Camilo Sexto. Concha y Camilo, Camilo y Concha, Concha Velasco que también colaboró por la avenida Camilo Sexto. Concha por Camilo Sexto. Camilistas del todo el mundo que cuando Camilo Sexto estuvo en el hotel de donde vivía esta señora le llamaron para hacerse esta bella fotografía. Músicos y más músicos que se han cruzado en la vida de Camilo Blanes Cortés como Pepe Herrero en su última producción. Gracias, Pepe Herrero. Joven en la feria, alegre y divertido. Amistades que siempre ha vivido. Camilo Sexto ha tocado en bodas, en bautizos, con amigos, siempre a capela y siempre siéndose amable y sincero. Elena Gómez de la Puerta. A la derecha, la amistad de un libro y última canción con sus dos volúmenes. En la historia de una ciudad Alcoy que ha marcado los ritmos del futuro de la historia del primer y último imperio, el imperio de los camilistas. Oro a Camilo, el tercer aniversario de su fallecimiento y 76 aniversario de su nacimiento nos ha sabido a poco y a mucho porque hemos completado todas las fases que estaban preparadas. Padre e hijo, que todo siga luchando y que llegue a un buen camino. Camilo, Michel, Blan y Rornel. Las amistades van por todo el mundo, desde un chef al cocinero, a la boda de Cristina y Manuel. Una boda elegante donde Camilo VI estuvo y nuestros amigos están presentes en la vida diaria de la historia de Camilo VI. Camilo y Manuel, gracias por ser tan felices como fuisteis en Camilo VI. y vosotros que lo pudieseis tener a vuestro lado que sea lo más hermoso de la vida de nuestro gran cantante porque es la historia del pasado, del presente lo vivimos y el futuro nos llegará desde aquí, desde el Chualcoy, aquí en la presentación de la Alameda Camilo VI. Amistades, amores, cariños, comprensiones, las tenemos en todo el mundo. En un viaje a Brasil, Milú Cortés, como se llamaban cariñosamente, más de 40 años llamándose por teléfono el 13 de diciembre. Amistad, qué bonita es la amistad y se escribían cartas y amores. Amistad, cartas de cariño y cartas de comprensión. Con la iglesia, con el cine, con el padre Ángel, con Rafaela y Paricio en los chicos del preo, con la guitarra que besó y fue el prodigio para que la estrella subiera hasta el infinito. Más amistades, la vida social de Camilo Sexto fue muy intensa, pero la vida particular de su persona fue el gran secreto de su vida. Porque lo amamos, porque lo queremos y lo respetamos. Pero las amistades, los gestos, el cariño, la bondad y el amor que entregó sobre el escenario es incalculable. Un escenario que fue universal. El escenario, el mundo por encima de todo, porque el mundo así lo quiso y fue capaz de llevar entregado y comprometido desde joven hasta mayor. Nunca se dejó de lado a sus fans, a su trabajo, que también grabó sus discos en Londres, que trajo la ópera rock Jesucristo Superstar, y en Alemania también grabó, y en Italia, y con amigos de Alcoy y de Santa Pola, Pepita y Camilo, Camilo y Pepita, y todos los grandes artistas que estuvieron a su lado. aquí vemos reunidos Rocío Durcan, José José y grandes trabajos, trabajando en Europa, en Alemania, que sacó un disco en alemán, un brindis por la vida, un brindis por Camilo, un brindis por la historia, tu historia, que le dio un 10 en tu cara me suena al que supo imitar, vivir así es morir de amor, Camilo Sexto y Manel Fuentes, gran presentador y único y repetible nuestro Camilo Sexto, gran programa, grande Camilo Sexto, porque salió como una vez más, con elegancia, como es Camilo Sexto, Camilo y amigos, Camilo y bondad, Camilo persona, Camilo humano, Camilo vida social, Camilistas.